El trágico incendio en la región griega de Ática Oriental el 23 de julio de 2018 cambió radicalmente la zona. Además de las miles de hectáreas de bosque convertidas en cenizas, el incendio afectó también al microclima. Desde entonces la temperatura ha subido y los vientos se han hecho más fuertes, lo que ha creado muchos problemas para los residentes y la fauna. No queda nada del entorno natural, solo algunos árboles, aunque los frutales y los arbustos están creciendo de nuevo. Sin embargo, los árboles más grandes, que eran la característica principal de la región, han desaparecido. El fuego sobreexpuso algunos problemas para la salud, como el amianto, que existe entre las ruinas de algunas casas. Los vecinos del pueblo de Mati siguen luchando un año después para cerrar esta herida. Había muchas casas con amianto en la zona, casas construidas legalmente con su pertinente permiso forestal. Varias compañías privadas empezaron a trabajar en ello y a quitar el amianto, pero su actividad se paró de repente. Después se volvió a firmar un nuevo contrato, pero por el momento no hemos visto que hayan hecho nada. Para los pocos residentes permanentes que quedan, el día a día es una batalla continua. La región entera ha quedado dañada, también nuestras almas están dolidas. Estamos intentando curarnos, algunos más y otros menos, sobre todo aquellos que perdieron a su familia. Para ellos no hay palabras de consuelo. La región ya no es el paraíso vacacional que solía ser. El recuerdo de las llamas sigue muy vivo tanto para los locales como para los visitantes, que este año escasean. Es fácil encontrar restos de muerte y destrucción de ese fatídico 23 de julio. Lo que un día fue un centro turístico ahora se ha convertido en una ciudad fantasma. Los pocos residentes permanentes temen que su región no vuelva a ser la misma. Faye Dulgueri, Mati, Euronews.